El crimen, la violencia y el miedo se han disparado. Megan Fox regresa a la gran pantalla de la mano de esta nueva superproducción que pretende convertirse en un gran éxito. Las Tortugas Ninja vuelven al cine para ser de nuevo una de las películas más taquilleras. Megan también regresa a la gran pantalla y lo hace rodeada de las impactantes Tortugas Ninja creadas por ordenador y que seguro que a muchos impactará su aspecto. La actriz encarnará a la amiga de las Tortugas, la reportera April O'Neil, cuyo rasgo característico del personaje ha sido siempre un mono amarillo que lucía como único vestuario. Sin embargo, para realzar la figura de Megan Fox se ha optado porque vista mar de calle, pero con una cazadora de cuero amarilla para no alejar al personaje de su esencia principal. La película viene a ser un reinicio de las aventuras de estos curiosos animales mutantes, pues ya fueron llevados a la gran pantalla allá por los años 90. Con este largometraje se pretende dar un nuevo giro a la franquicia para lograr hacerla más ir y profunda, como se viene haciendo actualmente con las películas de superhéroes. No, no, no. Tranqui, solo es un antifaz. ¿Ves? No flipes. ¿Vale?